Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y otro de los favoritos del torneo que comenzará su actividad mañana miércoles será el Bayern Múnich que enfrentará a otro de los considerados candidatos en Manchester City, partido en la Alianza Arena. Joseph Guardiola, técnico del equipo Bávaro, aseguró que es muy importante empezar ganando esta competencia y más ante un rival como el que tendrán enfrente. Gracias por la próxima vez, pero creo que no es el tiempo ahora mismo en el primer juego para pensar en los puntos, en lo que está pasando en el grupo. Tenemos que intentar enfocarnos en nuestro estilo, en nuestro juego, en nuestro juego, en lo que tenemos que hacer para ganar o para ganar, para jugar lo mejor posible. Empieza ahora dándole clic a estos videos.